Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de Fama Bailar, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis de Fama Bailar, Fama Bailar 2018, Fama Bailar 0, toca analizar la gala número 54 de esta edición y cuarta de la undécima semana. Estamos en un día muy difícil, como ya sabéis la gala de los miércoles es una gala muy complicada, puesto que tenemos una nueva expulsión. Lo primero, muchísimas gracias por el apoyo que seguís dando a los análisis de Fama Bailar, no sé exactamente cuánto ha recibido el de ayer, juraría que 600-700 reproducciones, muchísimas gracias. Y espero que igualmente le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Hugo, Claudia, Mónica y Clara. Ellos cuatro se enfrentan hoy, se han enfrentado a la expulsión. Cada uno ha presentado una coreografía de forma individual y nos queda muy, muy poquito para ver a dos bailarines bailando al mismo tiempo. Una pareja, puesto que a Paula Vázquez ha anunciado que la semana que viene será la última semana en la cual los concursantes bailarán en pareja. A partir de la siguiente semana, es decir, a partir de la gala del día 3 de junio, los concursantes bailarán de forma ya individual, pelearán de forma individual por ganar esta edición de Fama a Bailar. Vamos a ir con las actuaciones que hemos disfrutado hoy. Comenzamos con la actuación de Hugo. Hugo nos ha presentado una actuación sencilla, potente, pero sí que es verdad que nos ha dejado, al menos a mí, un poco con la miel en los labios. Yo creo que nos esperábamos, viniendo de Hugo, una actuación muchísimo más potente, muchísimo más cañera, pero en este caso no ha sido así. Aún así, la actuación ha estado, la verdad, bastante bien. Clara, a mí la actuación de Clara me ha gustado porque ha sido una actuación en un estilo sensual, también un poco cañero. Yo creo que Clara ha dado en su primera nominación un poco de lo que mejor sabe hacer y también lo que ha ido aprendiendo en la escuela. Y a mí me ha parecido una actuación muy, muy completa. Mónica me encanta. Yo creo que Mónica siempre que realiza una actuación la hace muy, muy bien. Me ha gustado mucho, aunque sí que es verdad que ha habido actuaciones de Mónica de otras nominaciones que me han gustado muchísimo más. Para mí la mejor actuación de la noche, sin duda, ha sido la de Claudia. Lo ha dado todo. Creo que ha demostrado que vale para estar en la escuela, al igual que los otros, por supuesto, pero nos ha dado una coreografía muy, muy buena. Y yo en el momento en el que he visto la coreografía de Claudia, he pedido por favor que no se vaya porque la verdad me ha gustado bastante. Tras la actuación de Los Cuatro, nos hemos encontrado con la actuación de David Otero. Ha presentado su último disco, En fama bailar. Yo, la verdad, hace mucho tiempo que no he escuchado a David Otero, pero sí que es verdad que este nuevo single me ha gustado bastante. Y llega el momento. En este caso, la audiencia ha decidido que el expulsado, el primer expulsado de esta semana, sea Clara. Clara se convierte en la expulsada. Mónica y Claudia se salvan y Hugo queda libre. Finalmente, a pesar de incluso los temores de Kino, Hugo ha retado a Oriana para quedarse con Kino. Mañana tendremos una expulsión. Hugo o Oriana. Gane quien gane. El que gane, por supuesto, se quedará con Kino solamente durante una semana. Puesto que ya da igual un poco con qué pareja te toque, puesto que solamente queda una semana de competición con pareja. Pero sin duda, mañana nos espera una gala muy, muy potente en fama bailar. Sin duda, una gala muy, muy potente que, por supuesto, nosotros analizaremos aquí en el canal a eso de las 10 y media, 11 menos 20 de la noche aproximadamente. Si vosotros habéis visto esta gala número 54 de fama bailar, nos podéis dejar vuestra crítica y opinión justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y podéis votarla si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros nos vemos mañana a eso de las 10 y media, 11 menos 20, donde analizaremos la gala número 55 de fama bailar. ¿Qué tienes que hacer, como siempre, para no perdértela? Pues aparte de darle muchísimo cariño a este vídeo, con vuestras visitas y con vuestros likes, vais debajo del vídeo, le dais a suscribir y justo al lado de la campanita para que os llegue una notificación. En el momento en el que subamos un nuevo vídeo, aquí, a Play Again. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial, playgainy.com y por nuestras redes sociales en Instagram, Twitter y en Facebook. En el canal tienes el análisis de las 53 galas anteriores de Fama Bailar, mi blog con mi visita como público de Fama y las cuatro primeras entregas de Actualidad Fama, que os recuerdo, este viernes y sábado tendréis nuevas entregas también. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no estás suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao, chicos.